Wey, se sigue cambiando mi arma wey Hay muchos coches aquí como para que haya... Es de casualidad Wey, estamos fuera de la zona wey Si, oye... Necesito armas Si volviendo en el jeep rápido en el azul wey, nos vamos Una vez puedo atropellar al... Al wey que estoy cazando Vámonos Wey, vámonos Lo bajé con la pistola ah no mames, esta 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 esta, ya lo que éxito Aparte Lo atropellas y el otro vato Se pone enfrente del coche a tratar de revivirlo Y lo bajo con la pistola Lo tengo en jala Lo tenemos grabado Qué feo, por qué no te veo Te saliste del party No te veo en la mía Dice non-joinable Yo sé, ahorita te consigo las armas No pensé que estuviera tan cerca La zona Pero si lo atropellamos Los podíamos quitar las armas Pobre güey, lo maté tres veces Seguro tú Sí, güey, ya te reportó Primero lo bajé Cuando se tiró Se mató solo Lo bajo, lo reviven Se va, güey, lo mata a la puta bomba La que puse La otra La atropello Voy a ver si lo tengo grabado a las tres, güey Si lo salvó Lo voy a poner así de que Oye, tu audio se corta No, perdón Ya Ok Sí Mejor Si 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 No, perdón el estadio No hay tierras de allá. Ahí. Vamos a ver. Los pájaros no me sacan nada. Ahí que hay uno contigo. Los pájaros no me sacan nada. Sí. Los pájaros no me sacan nada. No seas tóxico, Poxy. ¿Qué dice? Dice que nos va a mandar el SWAT. Dile que si quedas atropellado así. No, creo que acaba de entrar. Tienes que estamos llenos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos a caer en el marcador, ¿verdad? Voy a tratar de caer dentro de esta madre. Escucho un helicóptero. Hay un helicóptero aquí. Sí, ya lo vi. Ya regresaron los tríos. Ya. No, 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 de dúos ahora. Solo dúos, diga. Que diga. ¿Qué onda? ¿Le vas a entrar? No, él tengo que salir. Ahora voy a comer con una vieja. Al rato le damos. Pobrecito. Sí, güey. No, no me aguanto más. Ya me lo voy a arrancar. No quiero encerrar. No quiero encerrar. No quiero encerrar. A ver, es que a mí me tocó sanar ayer. ¡Cámara! Sale, algo más al rato. Bye, Mir. Te extraño. Mentirosos, te expliqué como decía. ¡Adiós, damonienas! Adiós, güey. ¿A dónde vas? La zona es para el otro lado. Sí, pero acá hay una cajita. También hay una caja ahí arriba. Vamos a agarrar la lana, güey. Tenemos el carrito aquí, güey. Sabemos que no hay nadie, güey. Para el Lodar. Para que nos den el otro Lodar, güey. Te diré. Ah, yo tengo una madre que me da el 25% de descuento, güey. Uy, una caja. ¿Te la robaste? Aquí está esta madre, un SMG. Tengo otra. Tengo la... Tengo otra que está mejor. Ay, la verga. No sé si está mejor, pero no está mal, güey. Agarra la placa, güey. Ya tenemos suficiente para el Lodar, güey. Vamos a terminar de lootear aquí, güey. No sé si nos vamos por el Liza Madre, güey. ¿No vamos a comprar esta madre? Pues le damos. Vamos. Vamos. Vamos a terminar. Esto es cuando llegue mi silla nueva. Cuando llega. Ahí. No quería hacer eso. Ah chingan no puse mi heart rate monitor. Exito. ¿Que tenemos? Estamos. Ah poquito pero ya sabemos a donde va a cerrar. Mejor busquemos un coche y comencemos a movernos a la zona de izquierda a la zona de. Vamos por ese jeep y nos vamos. Dale. Vamos. No tenemos que irnos a escaparte Si, voy atrás de ti Ay, se atoró esto Que pido Pues ya marcaste el azul, ¿no? Ay, 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 ay Oh, va, mi selvis No madre, avísame, cabrón Güey, tengo que checar que está pasando con mi control, güey Mames Perdón No, salta en gulag ¿Ya saliste? Si, no, güey Puta madre Tú puedes, muchacho, tú puedes Chita madre Me hubiera ayudado No voy a hacer desesperada por mi cagada Te voy a perdonar Tengo que ver mientras tanto Voy a ir los settings rápido de mi botón Ah, bueno Déjame agregar mi loadout rápido también Voy por una chevea mientras Gracias Me generations Vuelto No 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 Quar No 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 Gracias. 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 Gracias.